En las últimas horas se entregó ante la Fiscalía 25 seccional una segunda persona que hacía parte del cartel de los más buscados en el municipio de Tuluá. Se trata de una mujer conocida como alias Vivi. Angie Viviana Cerna Guerrero, la segunda persona vinculada al cartel de los nueve delincuentes más buscados del Valle, publicado por el Ministerio de Defensa el pasado 17 de abril durante un Consejo de Seguridad en Tuluá, en el cual se analizó la crítica situación que padecen Buga y Tuluá por el enfrentamiento de las dos bandas criminales. El 22 de abril de 2019 fue capturado Cristian Camilo Burbano Díaz, alias Cris o El Flaco, quien durante las audiencias concentradas fue cobijado por un juez penal con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los otros siete presuntos delincuentes que son requeridos por las autoridades judiciales son Óscar Eduardo Monroy, alias El Rey o Pache, Ángel María Monroy, alias Don Nelson o El Viejo, Mauricio Silva Marín, alias Nacho o La N, Ricardo González Lasprilla, alias Ciro, Yulia Andrea Martínez, alias Yuli, Jonathan Marín, alias Jonathan y Jaime Esteli Marín, alias La Mona. ¡Gracias! ¡Gracias!